Tenía solo 10 años, le gustaba bailar y soñaba con ser enfermera. Pero a María ya no la verán bailando en el colegio. El último domingo salió de su casa para cargar el teléfono celular de su mamá. Y seis horas después, encontraron su cadáver en este terreno desolado de mala. Los médicos y los que han hablado, con una furia la han agarrado a mi hija, la han torturado y la han hecho cosas, ¿no? Que ni una persona en su sano juicio hubieran hecho eso. Yo creo que esa persona es desquiciada al hacer eso a una niña inocente. La mamá de la víctima cuidaba un terreno ubicado tras este portón. Cerca a las 2 de la tarde, la menor sale con una bolsa cargada de dos teléfonos celulares y un cargador. En casa de la niña no cuentan con energía eléctrica. La mamá la envió a buscar una tienda para cargar la batería de los equipos. María caminó sola por todo este terreno descampado ubicado en Mala. El tramo habría sido aproximadamente de 20 minutos. Su mamá y también su hermano luego salieron a buscarla hasta que el personal de Serenazgo la halló sin vida. Aproximadamente en este lugar. Aquí se sabe que la menor de solamente 10 años presentaba signos de haber sido torturada. La han encontrado a la niña con el cuello acá roto, cortado. La han visto porque su hermanito dice que la ha visto con el cuello roto. Aparte dice que la ha visto su huesito, que no tenía carne. Como ella no se ha podido acercar a la bebé cuando estaba botada, a ella la agarraron, al bebé también, a su hijo también la agarraron. No la han visto, le vieron así nomás la bebé, pero dice que él la llegó a ver a la bebé que estaba sin su pierna. El cabello le han arrancado el pelo, o sea que seguro la bebé ha estado corriendo y se la ha estado escapando y la han chapado así seguro. La han arrastrado a la bebé porque la bebé está toda arañada. Está arañada, si usted le ve en el cajón, está toda arañada. El certificado de defunción de la menor da cuenta de un traumatismo cervical por tracción externa. Y a estas alturas, las investigaciones policiales apuntan a que María de Los Ángeles habría sido brutalmente asesinada. Han encontrado una casaca al lado de mi hija. Sí, una casaca de un hombre, de un señor, han encontrado ahí. En el video se ve que hay dos hombres que le persiguen a mi hija. Porque escuché que los policías estaban hablando entre ellos, en la comisaría que estuve detenida yo ayer. Yo escuché que estaban hablando entre ellos. Yo quiero saber... ¿Qué más se encontró en el lugar, señora? Nada más, sus zapatillas, nada más. Quiero saber quién ha sido, nada más. La mamá de la niña tiene una nueva pareja. Y esta nueva pareja tiene requisitorias por violación de niños. Entonces no deja de ser sospechoso. Y lo raro es que ha desaparecido, no se lo ubica. Estamos tratando de ubicarlo a esta persona. Pero ni los antecedentes de su pareja por violación, ni su extraña desaparición con 800 soles y una laptop, serán indicios suficientes para sospechar de Juan Rubén Villalobos Acuña, el padrastro de la víctima. Él es más padre que su padre verdadero de mí. ¿Fía ciegamente en él, señora? ¿Pone las manos al fuego por este hombre? Meto mi mano al fuego por él. ¿Usted cree que entonces es el vecino? Sí, el vecino. Porque él los cuidaba más que sus propios padres, los cuidaba a mis hijas. ¿Dónde está su pareja? No lo sé. No sé, no sé dónde era ahorita. Ahora, ¿es cierto que él tiene requisitorias? Sí. Pero ahorita no quiero hablar de eso, solamente quiero hablar de mi hija. ¿Lo cierto es que señora, lo cierto es que... ...preguntas a mi hija. Esta extraña actitud en la madre de la víctima, haría sospechar a la policía de que estaría encubriendo a su actual pareja. Además, habría entrado en contradicciones. Nosotros hemos estado averiguando y entrevistando a sus testigos de ella y nos están diciendo cosas diferentes a lo que la mamá dice. Me están diciendo que ella está encubriendo al que es su marido. Está encubriendo, porque ahorita está prófugo, no está. Habría un sospechoso más y sería un vecino que acosaba a María y a su hermanita. Lo cierto es que ante los ojos de los vecinos, María de los Ángeles no era una niña feliz. Hemos conversado con personal del Ministerio de la Mujer y nos dicen que en el año 2009 hay un antecedente donde la niña ha sido víctima de agresión por parte de la mamá. Mientras tanto, la policía revisa minuciosamente el registro de las cámaras de seguridad de este fondo, cerca donde dejaron el cuerpo de la niña. En principio sospechaban que era la misma menor que observamos en este video, caminando por la zona el día del crimen. Pero la ropa que llevaba es distinta a la de la víctima. Sin embargo, habrían otras imágenes que podrían ayudar a dar con el asesino. Ahí solamente se ve que las personas están ahí y se acercan al lugar donde al parecer estaba la niña, porque son 17 y 46, y están tratando de juntar las piezas, y es que verdaderamente es la gente la que ha estado ahí la que ha llevado el cuerpo a la niña. En el video que había allá en Asia, dice que se ha visto a dos personas que han estado siguiendo al niño, dos hombres, han estado correteando a la niña. ¿Correteándola? Sí, correteándola a la niña. ¿Ya? Y los policías no quieren entregar esos videos. Son dos videos. Y así, con gritos de dolor y de justicia, los vecinos de San Luis se despiden de este angelito, de solo 10 años, que falleció de manera tan violenta. Hay muchas preguntas por responder. ¿Quién es el culpable de tanto dolor? ¿Y qué ha sido una niña sola por este camino? Este es un crimen que tienes que esclarecerse. Sí, es sí. Sí, sí, sí.